Bueno, también mis hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo los saludamos a cada uno de ustedes Esperando que se encuentran bien, más que todo, somos seres humanos, hay días buenos y hay días malos Pero yo creo que la vida en este mundo es así, mis hermanos, cada uno de nosotros pasamos en diferentes situaciones Pero recuerden que Jesús dijo a mis hermanos que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo En esta maravillosa hora quiero cantar esta alabanza para animar a cada uno de nosotros Yo también soy un ser humano que han habido momentos difíciles en nuestra vida Pero cada vez que le canto a Dios, Dios me consuela, Dios me anima a través de las alabanzas Hoy, en este hermoso día, quiero cantar esta alabanza para poder también animarte Tú que pasas por momentos difíciles, quiero cantar esta alabanza Cuando más desalentado que hay que hacer, busco o pienso más en mi Señor Cantemos esta alabanza ¡Gracias! Si te hagan una de las alabanzas ¡Gracias! No ando más desalentado Busco más emisión Hay momentos que me amas Y en ella desvanecer Pero luego, luego pienso Y en tus manos estoy yo Cuando más enfermo estoy El te quite mi dolor Y me pone la salud Al instante sanos Cuanto más enfermo estoy El te quite mi dolor Y me pone la salud Al instante sanos Y me pone la salud Y con la uña Y me pone la salud Tienes más Y se lo que quen Y me pone la salud Tienes más Y me pone la salud Una verdadera en este mundo Nunca más la apartará Ni la noche, ni la cuarente Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi noche la apartará Cuánto más enfermos doy El rey quita mi dolor Y me pone la salud a los tardes a los dos Cuando más enfermo estoy El rey quita mi dolor Y me pone la salud a los tardes a los dos Y me pone la salud a los dos Y me pone la salud a los dos Y me pone la salud a los dos ¡Gracias! ¡Gracias!